Vamos a hacer dos acordes Re menor Re, Fa, La Y Mi, Sol, Si Blancas Vamos a mirar Por dos acordes Aquí lo tenemos Mi menor Re menor Y Mi menor Aquí tenemos blancas A ver si se Pone bien Y negras Y arriba en la mano derecha Una melodía No se configura bien Vamos a ver la otra parte No se me configura bien Bueno, más o menos se ve Re menor Mi menor Primero vamos a hacerlo La mano izquierda Lleva Re, Fa, La Y Sol, Si Un, dos, tres, cuatro Torna igual Y la mano derecha Lleva una melodía muy sencilla Lleva una melodía muy sencilla Y la mano derecha Lleva una melodía muy sencilla Y la mano derecha 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 Melodía sencilla